qué tal mis patroncitas y patroncitos super bueno acá una vez más con un nuevo vídeo sobre un día con mi pancita y bueno en el transcurso del día voy mostrando lo que hice hice compras en el supermercado también la de ropa de la beba para tener todo listo y luego mostrando también como la ve la ropa con qué jabón etcétera etcétera para mí fundamental después también tuve cita con los tetra les comento cómo me fue con con ella y después les voy hablando bueno de todo un poco sobre mi embarazo unión salí hansen 231 231 red my lips bueno haciendo juego con esta bufanda no es bufanda es una un shale y haciendo juego con esto que es de no me acuerdo de marca de suite y bueno acá haciendo juego con esto jaja y así estamos listas para salir bueno besitos bueno nos fuimos al supermercado y la verdad que los precios estuvieron de pandemia ofertas de pandemia aproveche así que bueno aparte hubo un día bastante lindo el sol así que aproveche todo bueno bueno tuvimos que ir ese día a dos supermercados distintos pero conseguimos todo lo que queríamos por ejemplo esas toallitas baby set realmente son muy buenas y están a precios de pandemia después de ese jabón citó estrella baby johnson y johnson aceite bueno esas marcas más o menos que dicen que son buenas pero este jabón lo probé y la verdad que es muy bueno no lo conocía que es el wallet para seda y lana con etiqueta rosa bueno en realidad lo compré por la etiqueta rosa no mi color favorito y bueno lo utilice para lavar la ropa de la beba a mano y utilice otro jabón para lavar en el lavarropas y bueno tengo todo esto lo lave con y todo esto lo lave todo con jabón neutro a mano pero pero acá terminó creo que está bien y y esto ya no no podía lavarlo a mano porque realmente me 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 canse así que igual no se percuda acá y le puse agua hirviendo como para desinfectar un poco pero este lavarropas muy bueno y no lava perfecto y no daña la ropa este por ejemplo por más suavecito que sea esta manta que compren coto está a 100 pesos re barato hay que lavarlo igual las cosas por más suavecito que sea la gente lo toca y bueno las costureros también los tocan y no es conveniente que que el bebé después porque no tienen la misma defensa que los adultos ven esto a crochet de la abuela así que no se salió ni nada lavarropa es bueno así que pero lo podía haber lavado a mano y sin embargo no lo puedo hacer porque ya bueno no me cansé pero ahora esto es lo último me falta extenderlo si bien hay más mantas prefiero esas ya lavarlas a mano porque son mantas todas a crochet y eso sí prefiero lavarlo a mano pero otro día hoy ya estoy media cansada bueno eso le quería mostrar porque es fundamental que la ropa del bebé más del recién nacido capaz cuando son más grandecitos ya no tanto no necesitan tanto cuidado pero hay que sacar el aromatizante el presto y bueno todas las bacterias que podrían tener cuando se está confeccionando la tela confeccionando la ropa etc bueno besitos bueno ahí extendí todo se secó después comí asado con ensalada de tomate y lechuga y de postre frutillas con crema pero yo comí sin crema para que no me caiga mal y cuidarme en las comidas y las dos estuvimos disfrutando del sabroso sol a 20 grados y después nos fuimos a la cita programada con la of the la verdad muy contenta porque realmente el día se portó muy muy bien bueno vamos a buscar la of the track y acá tengo años me han no estaba seco anotado todo ya sé dónde bueno no hay nadie esperemos que él no salte el valor péspero que péss su Día del sol, vamos a ver qué hay más, no tengo guardadícolas, las cositas, pero si no me olvido, igual tengo el whatsapp, pero qué pasa, preferible ya que vengo y me arriesgo, bueno, entonces, otro bloto acá. Bueno, regresando a casa, les muestro las mantas ya lavadas, los escarpines, y bueno, además, camisetitas y todo listo para que estén todas listas para usar, y bueno, también les quería comentar un poco cómo me fue con la obstetra, y más que nada comentarles sobre las semanas de mi embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Y ya está, ya está. eso ya está en posición cefálica o sea la cabecita está acá y los pies están acá así que ya está en posición cefálica más o menos de la semana 16 yo la siento en forma de burbujitas 16 o antes no me acuerdo pero obviamente ahora tiene menos espacio y se siente más se puede apreciar los movimientos a través de la panza se mueve pero antes no sentía como burbujitas como si estuviera tuviera un pescado así nadando en una pese así que eso es lo que se sienta a partir de semana por ahí no recuerdo bien en qué semana más o menos a partir de las 11 de la noche por ahí o antes a las 10 yo ya la escuchaba que se podía la sentía así tipo burbujita y después a medida que fue creciendo nunca siempre se da a la noche igualmente por lo que leí que se mueven y ellas se mueven siempre en el mismo horario primero a las 10 después cada vez que pasaron la semana yo la sentía tipo 11 y así por ejemplo a partir de las 11 ahora si empieza a moverse cada vez más o sea ya cuando le cuesta a dormir realmente ya ella empieza a moverse así que es casi posible ahora dormir pero bueno no los movimientos no son dolorosos así que eso es efectivo pero como voy mucho al baño y todo eso de todas las embarazadas pasan por eso así que no se puede dormir porque te da mucha ganas de ir al baño aunque hagas poquito y nada no puedes dormir de corrido digamos muy muy toda la noche de corrido pero bueno bueno ahí entonces estamos tranquilos bueno espero que les haya gustado muchísimo el video que se suscriban al canal de la señora de los cielos y espero que tengan buenas noches besitos de la señora